Canta y alaba al Señor Hijo del Padre hecho hombre Cristo Señor es un hombre Pida esperanza y amor Canta y alaba al Señor Divino don para el hombre Santo Espíritu es un hombre Pida esperanza y amor Canta y alaba al Señor Él es fiel y nos llama Él nos espera y nos ama Pida esperanza y amor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor Dios trino de amor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Santo Espíritu Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Desde el Padre